Hola amiguitos, estamos en un nuevo video que vamos a donar nada que hago Es un blog Hay un blog que no se que hacer Pero amiguitos, las rayitas son de mis Paras ¿Pero es? ¿Viste como se ponen mis caras? Es una luz y mi corte es muy... Muy mal Es una luz y una linterna Hice un video de eso sin clic Y... Y no sé si lo veo... Bueno, no lo veo, pero... Creo que... Creo que... Creo que... Creo que el sábado Voy a hacer un video de... Nintendo 64 Creo... 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 No sé... Si lo veo o no... Creo que voy a hacer un próximo abuelo... O... 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 Ya que esto es un juro... Hey! Se me ha olvidado algo Vamos a poner... O... 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 Así que... gets... No, que ya le dije tres veces y ya pierdo el subleo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Sí que eso es muy cool! BBK Gamer ¡No se me gustó! ¡Quiero que se suscriban! ¡Aaah! 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 ¡No se! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!